Como decía, la explicación va a ser en castellano, estoy más acostumbrada a hacerlo en castellano y un día más por la noche con la traya que traigo yo, pues la verdad es que se ha grabado el TV, pero bueno, veníos aquí a darlo todo, sentíos por favor libres de expresar y de compartir lo que os parezca, o que uno solo os pido que sea de forma respetuosa. ¿Vale? Entonces, pues vamos a empezar, si os parece. ¿Ago hoy? Ya me he pasado por aquí. Bueno, pues lo que os decía al principio, creo que es necesario en este tipo de investigaciones que se hacen desde el activismo, porque yo me ubico ahí, es de verdad que soy un miembro de la academia, pero también soy parte de colectivos sociales, es muy interesante abrir la cocina de la inestimación y si yo hablo, ¿no? Desde donde se inestima. Bueno, pues en este caso, como decía, yo he tenido una experiencia de dictancia en diferentes colectivos listos, anticapitalistas, y son situaciones que yo he vivido y he visto, y desde la necesidad de inventar la respuesta y poneros sobre todo este tema tan incómodo encima de la mesa, es que yo he decidido, en este caso, pues realizar primero una investigación a través de la venta de una junta y luego, pues una tesis electoral que con un poquito de suerte, pues defenderé el quinto de marzo, ¿no? Entonces, un poco el contexto es ese. ¿Cómo se investiga? Se investiga con un minas voces de las mujeres en el centro. ¿Vale? De alguna manera, hay un poco atrevida, hay un poco estudiado en torno a este tema, ¿no? Entonces, es importante reconocer también no solo esas voces de origen académico, sino también las voces de las mujeres que han reflexionado en torno a su propia vivencia y a su propio trabajo diario dentro de los colectivos. ¿Y para qué? Bueno, pues obviamente a nadie le apetece recordar, regnar y otra vez, y hablar de temas que nos generan dolor, que pueden ser incómodos, pero hay una voluntad política detrás de todo esto, ¿no? Y es que estas cuestiones se intentan resolver cada vez de forma más efectiva y como en general comparten todas ellas, pues no vuelva a ocurrir, no que les ha ocurrido a ellas. En este caso, hablo de las mujeres que han surgido de primera mano violencia a manos de sus compañeros de militancia, de sus parejas y de sus exparejas. Porque creo que no es necesario recordar aquí que la violencia no solamente es aquella que se da ahí dentro de una pareja, ¿no? Sino que existe una violencia estructural, sistémica, bajo la cual, bueno, pues todas las mujeres somos potenciales víctimas de la vida. ¿Verdad? Entonces, ahora os explicaré un poquito más en detalle que dentro de lo que es el trabajo metáforo de la investigación se han realizado diez narrativas con mujeres que han sufrido situaciones de violencia y entre ellas no solamente hay mujeres que la han vivido, no solo de sus parejas o de sus exparejas, sino también por parte de compañeros de colectivo, ¿vale? Sin que no dieran una relación sexual, no, entre ellas. ¿Cuál era el objetivo de esta investigación narrativa? Pues, puntualmente, el análisis del fenómeno de la violencia, ¿no? Y, a ti no se ve muy bien, eso es. Pero no solamente su violencia violenta, sino también sus itinerarios de su encoderamiento, ¿vale? Después de vivir esta situación, como ellas, a través de su reflexión, de politizar su propia violencia, bueno, pues han iniciado una serie de procesos de encoderamiento de San Angel, que a día de hoy, bueno, pues les ha acercado más incluso al feminismo, más de lo que ya estaban, y, bueno, pues todas ellas en este caso consideran que les ha reforzado, ¿no? Como personas y que les ha ayudado a elegir mejor el compañero o compañera que quiera enseñarles, ¿vale? Se han hecho, además, tres grupos de discusión con mujeres activistas en colectivos mixtos. Para mí era recoger voces de mujeres que eran expertas en esta materia, ¿no? Porque son personas que están trabajando este tema dentro de sus colectivos, que están inmersas en diferentes procesos, bien de generación, bien formando grupos de cuidado, de grupos de género dentro de otro tipo de colectivos mixtos, o bien que están inmersas en procesos de generación de diferentes protocolos, ¿no? Tanto a nivel interno como a nivel externo. Lo vamos a ver más tranquilamente. Si veis que el tono es muy así o que me alargo mucho, me lo decís, por favor. Se han hecho, además, cuatro entrevistas en estrictas por informantes clave, estas son mujeres que han tenido una trayectoria de distancia bastante larga y entonces para mí era interesante observar, a través de su experiencia, de su reflexión, como decía, cómo ha cambiado esto de la consideración del reconocimiento a la violencia, del sexismo, a lo largo de diferentes generaciones, ¿no? Y, por último, un poquito, viendo algunas ideas o algunos principios de conclusiones, digamos, que iban a aparecer en el trabajo del campo, pensé en aquel momento en que era necesario hacer una última sesión de contraste, en la cual, bueno, pues profundizar un poquito más en esas cuestiones que consideraban que quedaban un poquito más sueltas, ¿no? Para tener más opiniones, para ver si realmente esto que estaba saliendo, pues tenía un fondo o un fondo definido, ¿no? Entonces, bueno, este ha sido el trabajo del campo de la investigación y todo lo que vamos a ver a continuación surge de la reflexividad de estas voces y del análisis de la investigadora que es hoy. Bueno, por empezar planificando, porque, claro, hablamos de violencia, pero muchas veces no sabemos muy bien de qué estamos hablando exactamente, ¿no? No existe una definición consensuada de violencia y esto tiene sus pros y sus contras. Lo vamos a ver más adelante. Ahora, en un principio, lo que os quiero contar es que cualquier investigación sobre violencia sexista, que es como llamo yo a la violencia que ejercen los hombres sobre las opciones por el hecho de serlo, no solo yo, esta es una definición para la norma, por donde la educación, por alentúzcoa, pertenece a un paradigma más amplio de violencias, ¿no? Las violencias machistas son las violencias de género. Y no por ello debemos invisibilizarlas. Esta investigación se dedica a investigar relaciones de abuso de violencia en parejas o compañeros hombres y mujeres, es decir, heterosexuales, ¿no? Pero existen otro tipo de violencias, como pueden ser la violencia abófoba, la violencia lesboba, la transfoba y otro tipo de violencias que derivan del dispositivo de género, ¿vale? A mí me gusta mucho, más allá de la definición de la norma oral, la definición que de violencia da a una de las mujeres que participa en la investigación a través de su narrativa. Se llama Lour y ella dice que la violencia forma parte de una visión en la que un género se siente con derecho a tratar como el de la gana al otro y en este marco es en el que se va la violencia y no hace falta que sean dos hostias. Es la manera en que me hablas, la manera en que me miras, la manera en la que no respetas mis códigos, cuando la referencia es lo masculino y sobre ello debes adaptarte. ¿Qué os parece? ¿Os suena esto? Bueno, digamos que otro concepto muy importante de la investigación, ¿no? Para empezar a entrar en materia es a qué llamo yo comunidades activistas. A la hora de aproximarme al objeto de estudio, ¿no? Yo veía que muchas de las teorías que hay sobre movimientos sociales y tal, pues no encajaban exactamente con el escenario que yo quería investigar, ¿no? Entonces le llamo a comunidades activistas a ese conjunto de género de organizaciones, colectivos y espacios de participación sociopolítica, en donde a pesar de existir un discurso a priori pro-feminista y anti-sexista e incluso una creación de sensibilidad al respecto, estas relaciones de poder se siguen reproduciendo, ¿vale? Reproduciendo y legitimando. Ya veremos que hay diferentes formas de legitimar la violencia, algunas más sutiles, otras menos sutiles, más adelante. Y no solamente son los espacios formales de participación sociopolítica, como pueden ser los órganos de algún tipo de partido político, o una sandera, etcétera, etcétera. También son esos espacios que compartimos más informales, como pueden ser las zonas, los bares, la calle, etcétera, etcétera. Como decía, en investigación han participado, bueno, han participado, sí, han participado mujeres de diferentes colectivos y los casos de violencia se han dado de diferentes colectivos que van desde partidos políticos de izquierda hasta sindicatos, movimientos sociales, medios de comunicación alternativo y creo que no me he comentado nada más, partidos, sindicatos, movimientos de base, ¿vale? O sea, que en realidad son organizaciones con una estructura a nivel organizativo, a nivel interno, muy diferente. Y esto también a la hora de gestionar este tipo de casos, pues tiene una influencia muy importante, ¿no? Lo vamos a ver. Vale, el imaginario social. A mí una de las primeras cosas que me interesaba saber era qué pasaba con la violencia dentro y fuera de estos espacios. Si había alguna diferencia, ¿no? El diferente era la diferencia que se da dentro de los colectivos sociales como un discurso profilista, etcétera, etcétera, que la que se da fuera. Y el resultado es que realmente las formas en las que se expresan no son diferentes, es más, son iguales. El problema es que existe un tipo de imaginario específico, ¿no? Como puede ser que el sexismo y la violencia suceden fuera de nuestros espacios, que es algo que entre nosotras no nos sucede, todavía hay gente que piensa eso, ¿no? Que ser de izquierdas significa que no soy machista o... como efectivamente que no soy machista, que existen bastantes asimetrías entre lo que yo digo y expreso y lo que hago a la hora de identificar la violencia, que si un hombre, este es otro grito, ¿eh? Si un hombre tiene un discurso por el tipo progresista, progresista y además es una reconocida, y además tiene una reconocida trayectoria militante, no puede ser una persona, ¿no? En contra del imaginario este tradicional que tenemos de un arresor como un tipo abiertamente agresivo, machista, reaccionario, etcétera, etcétera. Y por último, que las mujeres con una conciencia comunista que participan en colectivos políticos, es decir, politizadas, mujeres fuertes, ¿no? Si está en el tipo de mujer fuerte, no pueden ser víctimas de violencia sexista, ¿no? Y como os decía, pues continuidades muchas, ¿no? Existe una consideración muy restrictiva de los hechos constitutivos de violencia, es decir, generalmente se identifican más fácilmente aquellas expresiones que tienen que ver con el cuerpo, ¿no? Agresiones, pues, de una violación, etcétera, etcétera, cosas como muy alérico, como muy invisibles, y sin embargo otras violencias que son mucho más sutiles pues no se reconocen como tal, ¿no? Nos cuesta todavía identificar esto. La reproducción del mito del amor romántico, ¿no? Por muy feministas que seamos, continuamos cayendo muchas veces en este tipo de trampas, ¿no? Sabéis todos lo que es el mito del amor romántico. ¿Veis esta la charla de Dancio? Seguro. Muy bien. Y luego, la persistencia de la dicotomía público-privada. ¿Esto qué quiere decir? Que seguimos, continuamos relegando la violencia sexista al ámbito privado, en vez de politizarla. Y esto lo vamos a verlo mucho mejor, ¿eh? Pero seguimos considerando que se trata de un asunto privado en vez de otorgarle ese estatus político que es el que realmente tiene. ¿Vale? Y por lo tanto, los pasos que vamos a ir a lo después también se van a mover en esa esfera de lo privado y perdemos muchas veces como colectivos la oportunidad de hacer política, que es de lo que se trata, ¿vale? Cuando pasan algunas de estas cosas dentro de nuestros colectivos. Por ponerse un ejemplo, que yo creo que es lo mejor, ¿no? Muchas veces, siempre, a principio cuando hacía esta charla, decía, pues que les meto una chapa con las narrativas y lo que dicen las mujeres y tal. Y siempre, a principio a que me ha dado hasta ahora, al menos, ha sido que está muy bien. Pero realmente es la forma en la que llegamos a entender la complejidad, los matices, ¿no? Y ese tipo de mensaje, ¿no? Y las diferentes problemáticas. Entonces, cuando hablo de una consideración de la violencia, en palabras de Maire, que pertenece a un medio de comunicación alternativo y también de un gobierno juvenil, ella dice, yo creo que ha sido que muchas personas identifican muchas agresiones, como decía, las que son físicas o visuales, y es lo mejor que todo el mundo lo admite. Otro tipo de agresiones son más difíciles de identificar y entender. Y Natalia, que participa de un sindicato y es parte del movimiento feminista, dice al respecto, a nivel de organización, creo que en el imaginario la gente sigue pensando que la violencia es aquella que se da dentro de la pareja. Y da igual que hagas milazos con federales, que traigas a toda la militancia, que les expliques que la violencia es sistémica y da igual que venga la feminista de turno o que hablen las mujeres que están en conflicto. Te quedas con la sensación de que da igual lo que digas, porque enraizarlo, conceptualizarlo, lleva más trabajo. Esta creencia de que la violencia la ejercen los otros, no nosotras, nosotros, se expresa de diferentes maneras. Y a veces nos cuesta reconocer que dentro de ese grupo al que pertenecemos, en el que estamos compartiendo mucho más que un ideario político, nuestro compañero, compañera, puede ser un potencial agresor. ¿Por qué? Porque es mi amigo, es mi compañero, es con quien comparto cañas, no es ese tío, como decía antes, superpachista, agresivo, reaccionario, ¿no? Al que nos resulta más cómodo muchas veces colocar ese papel en la presión. La reproducción del mito del amor romántico. Estela lo describe muy bien, ¿no? Ella dice que en su relación en ningún momento nos cuestionamos qué tipo de relación que estábamos viviendo y si era corriente o no con nuestras ideas políticas. El discurso era más ni otro, éramos dos privilegiados en los cuales les está pasando algo que el resto de la gente sueña durante toda la vida que le pase. Lo que sentíamos era único y merecía la pena todo el sufrimiento. Esto sonará. La persistencia de la dicotomía público-privado. Miren, comparto una librota que yo creo que es bastante crítica. Dice, en las reuniones no se comportaba así, pero en las movilizaciones un empoteo sí, no se comportaba. En ocasiones fueron en tijones, a veces me pegaba, quizás no directamente a mí, pero si tenía el trago en la mano le pegaba un manotazo y me lo tiraba al suelo. Si estaba hablando con algún otro chico, él se metía en medio y empezaba a cargar contra él. Me decía de todo y yo acababa llegando a veces. Esas agresiones, la gente las veía porque eran evidentes, pero nadie decía ni hacía nada, o al menos al principio. Para las personas que nos veían, aquello era un asunto nuestro, así que nadie se metía. Respecto a las características o mitos específicos, hablaba del sexismo, después del sexismo y las experiencias machistas es algo que sucede fuera de las comunidades activistas. Al respecto, yo me reflexionaba. Según mi experiencia y estando en bastantes colectivos, en general no se ha dicho reconocimiento. Creo que mucha gente piensa que salir izquierda significa no ser sexista y no es así. Está más que comprobadísimo que nosotras también reproducimos esas prácticas si no nos lo curramos. Hay una falta de autocrítica tanto personal como un paro. Vale. No era Josune quien decía esto, era esa yoga fascista, como muy pequeñito. Josune dice, en principio todo el mundo está de acuerdo en que el protocolo se tiene que hacer, que las agresiones se están dando. También es cierto que en un contexto de fiestas se entiende más que esas agresiones son cometidas por otros. ¿No? No sé si se admite tanto que las agresiones se ven entre nosotros. Yo creo que vamos a seguir, ¿no? O sea, no voy a leerlos todas. No sé qué también se ve. No, no, no. Nada. ¿Queréis que siga poniendo ejemplos o sigo adelante? No sabemos. No sabemos. No sabemos lo que da adelante. Vale. Tienes toda la razón. A veces pongo un índice pero hoy día no se me ha ocurrido. Respecto a las asimetrías entre el ámbito discursivo e interpretativo. También Josune dice, al definir la aravencia todo el mundo te dirá que no es solo física, que también es ecológica. Poco a poco se va extendiendo. Pero luego, al llevarla a la práctica a la hora de identificarlas, creo que es difícil reflexionar sobre nuestras propias prácticas y actitudes. Y el siguiente me parece muy interesante, muy importante, además. El tema de los maltratadores políticamente correctos y los nuevos modelos de masculinidad hegemónica que van más allá de esas trampas del imaginario colectivo que tenemos por desgracia todavía en muchas en la cabeza. Dice, él era muy majo y muy buen militante y pertenecía a una organización superior, algo que se valoraba mucho. O por ejemplo, Estela, que dice, al día siguiente cuando se levantó para ir a trabajar me dijo, ahora vas y les dices a tus amigas, las putas feministas, que soy un cabrón, un maltratador y que te he pedido pegar. Y ella le responde, es que me ibas a pegar, tenías el punto de indicar a él y me querías pegar, pero ¿cómo eres tan hija de puta? Le contesta a él. Él, y lo veremos más tarde, lo que tiene miedo es que se desmonte esa identidad mental, que él valora tanto. Y por último, las mujeres con conciencia feminista que participan activamente en colectivos sociales y políticos no pueden ser mujeres maltratadas. Marta dice, una amiga mía hacía la siguiente reflexión basándose en su propia experiencia. Tal y como está construido el papel de víctima, nadie creemos. También existe un ejemplo de víctima, no solamente sobre el maltratado. Aisea dice, pensaba que me daba igual, pero ayer estuve a punto de llamar para decir que no venía ni quería realizar esta narrativa. Me sentía muy nerviosa, me sentía avergonzada por haber estado ahí, avergonzada de haber avalado a esta persona delante de otras activistas, avergonzada de que me hubieran admitido que no era vivo limpio y además de no haber quedado contra antes. Y por último, Estela, resulta aún más difícil de hacer entregar cuando se trata de una persona fuerte, al menos en apariencia y con carácter como yo, porque la gente no se cree que yo pudiera aguantar todo eso. Antes decía que es complicado, ¿no? Hablar de víctima. Muchas veces no existe un consenso respecto a qué cosas son violencia, qué cosas no son violencia, dónde terminan las relaciones de poder, dónde podemos empezar a hablar de violencia. Y yo la verdad es que no tengo claro realmente si es un problema o no. Hablo de la relatividad y sujetividad a la hora de decidir las agresiones, ¿no? ¿Qué agresiones más? ¿Qué agresiones menos? ¿Esto se puede hacer una agresión? ¿Esto no? ¿Esto no? ¿Esto no? Lo vinculase a un tema estructural del sistema sexogénero. Quizás esto nos puede llevar al debate de todo es violencia y tengamos que terminar jerarquizándolas y categorizándolas. Desde un planteamiento anarquista no me gustaría tener que hacer eso, porque el dolor que puede provocar a una persona una cosa a lo mejor es mucho mayor que otras cosas y ya no sé qué problemas, pero bueno, se entiende lo que quiere expresar Olga. Yo creo que, creo, y esto es discutible, por supuesto, y si queréis lo comentamos más tarde, que tampoco es interesante tener una definición consensuada de violencia ni una lista de qué actos son violencia o no, precisamente por esto. Creo que necesitamos una definición abierta y incluida, porque la violencia también depende no solamente de la persona sino de la cultura de la que viene de esa persona, del momento vital que esté atravesando esa persona, etcétera, etcétera, ¿no? Y este debate de todo violencia, es que todo es violencia, todo es violencia, para mí es otra trampa del patriarcado, ¿no? Porque, como siempre, es una forma de simplificar las cosas. No, todo es violencia, no, pero si es verdad que cada persona vivimos las ocasiones de formas diferentes. Lo importante, y me gustaría dar unas pistas ahora, es no perder de vista pues eso, que estamos hablando de que no es algo que se dé en el aire, ¿no? Sino que, como todas y todos sabéis aquí, se da en el seno de un sistema de relaciones de poder muy concreto que es el entero patriarcado. ¿Ha habido debates dentro del movimiento feminista en torno a la conveniencia o no de jerarquizar las agresiones? ¿no? Yo lo expreso a través de continuo de su termómetro, ¿no? ¿Os acordáis? No sé si habéis visto estos termómetros de primero te insulta o primero lo más bajista es, no sé, que te moleste los insultos, los tal, el cual, ¿no? o el chantaje, el boicot. Yo creo que es más interesante ver la violencia en forma de un confín de expresiones, expresiones que se van generando durante un periodo de tiempo y que van actuando y en este caso mermando, abusando de la integridad de esa persona, atacando su su autoestima, etcétera, etcétera. Y que cuando lo tanto quizás un insulto o una palabra incluso, ¿no? Por ejemplo, los agresores de algunas de las mujeres pues una de las palabras que utilizaban era mala, 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 eres mala. Cuando todas sabemos que las mujeres en nuestra sociedad tenemos que ser buenas, ¿no? Y otro utilizaba la palabra gorda cuando estaba muy enfadada con ella. Y llamaba gorda que en principio y de forma descontextualizada pues a lo mejor puede pasar por una forma de agresión menor. Pero si sabemos que esta sociedad a las mujeres nos exige ciertos cánoles de belleza y que estas cuestiones nos pueden generar una serie de inseguridades, el hecho de que una persona me esté machacando constantemente de diferentes formas, ¿no? Llamándome gorda pues puede dar un daño profundo, ¿no? A nivel psicológico a esta persona, ¿no? Entonces, como decía, continuan de sus termómetros, ¿no? La violencia es una consecuencia de las relaciones de poder y no su expresión más extrema, ¿vale? La violencia se da ¿por qué? Porque estamos inmersos en este sistema en el cual las mujeres somos, por desgracia, a día de hoy continuamos siendo ciudadanas de segunda categoría. En segundo lugar, creo que es interesante o que puede ser interesante localizar la violencia. ¿Y esto qué quiere decir? Situarla no solo dentro de un contexto cultural concreto, sino como parte de un sistema de relaciones de poder igualmente preciso, ¿no? El heteropatriarcado que fue lo que venía desde hace un segundo. Y por último, lo he explicado antes también, considerar la extensión de los actos, ¿no? Que implica aproximarnos a la violencia en clave de proceso y abuso sistemático. ¿Vale? Se me pone aquí el nombre, pero yo sé que Sayoa, por supuesto, todos los nombres son clave. Sayoa ha tenido una serie de discusiones en su colectivo a este respecto porque han estado organizando un protocolo interno en caso de que las agresiones se den dentro de este colectivo. Entonces comentaba, ¿no? A raíz de este debate en el grupo de discusión. Dice, sí que hay un debate muy intenso, a la parte muy duro personalmente, sobre las capillas sexistas que se dan en nuestra propiedad, como puede ser el vamos en fiestas, el paternalismo, deja esto, ya lo hago yo, ya acabamos más rápido, con la infravalorización del trabajo que hacemos, sobre si estas prácticas sexistas se dan entre nosotras, que se dan entre nosotras, eran agresiones sexistas o no. Y sí que hubo un debate muy arduo, y mucha gente dijo que jugaba que no, que no se veían que eran, pues sí se veían todas las demás, una hostia, una violación, lo que está sumido ya por la sociedad en general. A veces, ni siquiera las anteriores eran vistas como sexismo, era como, mira, pasa, en un colectivo de izquierdas es muy duro, y cuando toda la campaña de serán así, lo va a ser o no, no es no. Toda la campaña mediática era esa, y en el colectivo, ciertas personas aún se cuestionen eso. Vale. Claro, entonces, en esta, digamos, en esta nube de ideas, ¿cómo guiarnos? Esa era otra de las preguntas que me hacía yo. Bueno, teniendo en cuenta que detrás de la violencia siempre hay un abuso de poder o una querencia por el poder y el controlar a la otra persona, en el análisis, digamos, exhaustivo que hago yo en el trabajo, he determinado como tres categorías, ¿no? En primer lugar estaría el poder y el control social detrás de cualquier tipo de mecanismo y luego están otro tipo de categorías como son la sexualidad y el amor romántico a través de las cuales se dan estas expresiones. Directamente relacionadas con el poder y el control social estaría el control sobre la relación y la persona, el desempeñamiento como forma de control, las pequeñas cosas, luego les voy a explicar un poquito más, el tira y afloja, luz de gas, aislamiento, el lenguaje, los insultos, las palabras y los silencios, los silencios son muy importantes, el boicot, el chantaje y el acoso, la humillación y el menosprecio, los celos y la autorrepresión o la agresión física. Dentro de aquellas expresiones que se dan a través de la sexualidad, la violencia sexual, la violencia simbólica sufraga a los mitos sobre la sexualidad de las mujeres o el control sobre su sexualidad. Y dentro del amor romántico, el propio mito del amor romántico a través de la explotación emocional y la proyección de expectativas. No me voy a centrar mucho en el análisis de la violencia si os he traído algún ejemplo porque lo que quiero trabajar más es la parte que decís. ¿Vale? Entonces, he traído un ejemplo de aquella que yo llamo el desempoderamiento como forma de control. Yo he elegido dos extractos de las narrativas de Estela y Marta y los he puesto en mi álbum porque creo que sirven para expresar la idea un poquito mejor. Entonces, Estela dice, tal y como él interpretaba su actitud, todo lo que la hacía no hacía por mi bien. Me decía que yo era alguien que tenía mucho talento pero poca disciplina, incapaz de determinar lo que empezaba. Cuando se enzalaba conmigo y me castigaba no hacía por mi bien. Y en este diálogo ficticio, Marta le contesta, si una persona mayor que te dice que eres un diamante en un minuto, para mí es un maltratador psicológico en potencia porque lo que realmente quiere es pulir de su vida. Vale, un ejemplo de aquella mollosa pequeña esposa y cómo no se acerca. Es algo que que experimenta y que expresa mire. Ella dice, ha pasado el tiempo y algunas cosas las he olvidado. No sé, eran cosas que iban un poquito a poco y no me hacían sentir cómoda pero al mismo tiempo tampoco las identificaba con agresiones sexistas o relaciones de poder. No sabía tampoco muchas cosas pero llegó un momento, no recuerdo exactamente cuándo, en el que yo me sentía completamente a un lado. Vale, ¿val tratadores? Bueno, ¿qué tal va? ¿está siendo muy pesado? ¿os está interesando? ¿Sí? Quiero decir porque como me tengo que andar moviendo para ver porque no, claro, no me sé los diálogos de memoria. Ya lo siento, ¿eh? Pero bueno, hablar de matrocadores políticamente correctos que hacéis pillado mi término porque este de políticamente correcto son no todos pero generalmente son de estos super militantes, ¿no? Con unos valores bastante masculinizados o no. De hecho, lo que os vengo a un poco proponer o intentar provocar es a que intentemos ver más allá de viejos esquemas de masculinidad hegemónica y estemos atentas a cómo se están expresando este tipo de actitudes en la cultura actual, ¿vale? Pero sigue habiendo como decía ciertas continuidades, ¿no? Por ejemplo, si yo os hablo del mito del Mudari Rojo y os leo un extracto de la narrativa de Sofía que dice en este contexto conocí a un chico que me parece súper atractivo y muy interesante política e intelectualmente hablando. Sofía es una militante trabajando en una OMG en un things hacia mi izquierda muy potente trabajaba en un sindicato de izquierdas y era mucho dudar entre las personas que nos movíamos en diferentes espacios de mi táctica. Como decía, si os hablo del mito del Mudari Rojo de este tío con el cual vamos en sintonía yo voy a poder seguir siendo libre y va a respetar todas mis decisiones y me va a dejar mi espacio etcétera, etcétera ¿de qué os estoy hablando? ¿Cuál es la versión vintage de esto? del mito del Mudari Rojo es muy fácil tiene que ver con una fruta ¿de qué mito estoy hablando? del mito de la media naranja ¿no? ¿perdón? estaba pensando en la manzana y estaba pensando pero continuamos buscando esa complementariedad y caemos en la trampa lo que pasa que ese príncipe azul ahora es un Mudari Rojo o un super militante ¿vale? por ejemplo también Andrea expresaba eso Andrea la llaman un poco para que medien una relación en un conflicto que había en un colectivo ¿no? en el que había una presión por parte de un miembro de ese colectivo a otra chica de ese colectivo y entonces ella cuenta ¿no? dice este chico era un chico intelectual no era el macho prototipo ¿no? y esta cuestión fue utilizada con el objetivo de deslegitimar la presión o sea básicamente este tío decía ¿es un maltratador? si hablo en femenino voy a ser un maltratador entonces esto fue utilizado por él y por el grupo de amigos que de alguna manera pues estaban bueno pues legitimando ¿no? que es lo que se hace cuando no adoptamos una posición firme en torno a una presión le utilizaban pues eso para decir que es que no por el posible porque él no era capaz de hacer esas cosas vale yo no pretendo ya que estamos hablando de romper imaginarios crear otros estereotipos respecto al maltratador ¿vale? la diferencia básicamente es que estos tíos dicen una cosa y luego hacen otra hay muchos tipos de maltratador pero sí que es verdad que a lo largo de la investigación salían como características bastante comunes entre ellos ¿no? una de ellas era la misoginia y el victimismo quizás a Fiori no pero muchos de ellos ¿no? según van narrando ellas en las narrativas se van dando cuenta de que realmente estos tíos no les molan las tías o sea y menos si es una tía con poder entonces ¿este tío qué va a hacer? va a querer quitarme ese poder va a querer anularla ¿no? y luego está el tema del victimismo todos son víctimas o prácticamente todos ¿vale? cuando en realidad son ellos los que han realizado la apresión en este caso o han establecido esa relación de abuso ¿no? y esto se expresa de diferentes maneras ¿no? por ejemplo en el caso de Mare ella relata como dice me puso a parir a veces de las chicas con las que había estado que se irán detrás del culo estúpidas que si no le había armado un numerito en la calle y que a él lo que menos le gustaban eran los numeritos luego entendí que de alguna manera me estaba advirtiendo empecé a darme cuenta de que era un perfecto misógino le intentaba disimular muy bien con esa pachata pobre pero sentía odio y rabia por las mujeres que identificaba como amenaza y yo me convertí en una una vez decidí que no quería saber nada en este caso principalmente digamos todas las agresiones que sufren Mare son a raíz de decir contigo no he dicho yo no quiero tener una relación con una persona que me trata así o que tiene este tipo de comportamientos conmigo se convierte automáticamente en una mujer mala y él en la persona legitimada para castigarla a través de una serie de boycotts etcétera etcétera a lo largo de la investigación pero bueno os hacéis una idea vale respecto al miedo a perder su identidad militante Estela ah bueno esta es la misma perdón dice al día siguiente cuando se levantó para ir a trabajar me dijo ahora vas y les dices a tus amigas las putas feministas que soy un carro y un maltratador y que te he querido pegar bueno es que me querías pegar tenías el puño en mi cara y me querías pegar pero como eres tan hija de puta os voy a poner otro ejemplo ya que esto está repetido y es precisamente con Mare Mare se encuentra con esta persona antes de que estalle realmente todo en un boteo y resulta que un compañero o un amigo de su agresor en este caso ha dejado una relación y no lo ha dejado en muy buenos términos y entonces a Mare se le ocurre decir bueno tampoco te portaste muy bien entonces el tío le agarra del brazo fuerte y le dice que ni se le ocurra decir eso en público ¿no? cuando hablamos del tema del miedo a perder su identidad alimentante este tío no le vuelve a tocar esta es la única acción digamos más visible más física no que le llega a dejar hasta un morador en el brazo no le llega quiero decir que es la expresión más extrema lo que no quiero decir es que el tío le chantajea le boipotea le insulta por teléfono la llama de todo le intenta hacer la vida imposible aparece en sitios donde no tiene que aparecer entra y sale del local que comparte dando portazos hace comentarios bueno pues otro tipo de formas de marcar y de intentar imponerse bien y ahora viene la parte participativa de la charla ¿vale? quiero proponeros y animaros a que acertéis en qué época dónde y ya si eso quién ha dicho estas frases ¿vale? lo que quiero bueno explicar igual no es necesario pero es que el tema del sexismo de la reproducción del sexismo y la violencia dentro de las comunidades sexualistas de los colectivos sociales realmente no es algo nuevo ¿vale? y os acabo de dar una vista dice no sin resistencias logré llevar a cabo este proyecto mis camaradas de partido nos inculparon a mí y a mis correlacionarias de ser feministas y conceder excesiva importancia a nuestros asuntos de mujeres en aquella época aún no sabían valorar en absoluto el extraordinario papel que les correspondía a las trabajadoras a las mujeres económicamente independientes en la lucha política ¿de cuándo es? ¿de qué época? ¿dónde? se ha dicho esto no pasa nada movimientos obreros en Rusia cerquita muy bien bueno os lo voy a contar ¿vale? esto lo escribe Alejandra Koronday en Autobiografía de una mujer emancipada se publica en 1927 en Alemania ¿sabéis por qué? porque para aquel entonces ya en Rusia no le dejaban publicar estas cosas ¿no? cuando ella ha sido y había sido una figura dentro de la revolución rusa muy potente ay pero ahora ya está criticando a los compañeros del partido se ha convertido en una mala mujer siguiente a un número significativo de líderes de izquierda y revolucionarios de perspectivas políticas variadas no les gusta hablar de ello porque hablar de un conflicto abierto entre mujeres y hombres pone en peligro la unidad de los barrios de las organizaciones las naciones y la clase trabajadora tan necesaria para la revolución sorprevista sin mencionar lo que lo dice con ironia las sagradas instituciones de la familia la heterosexualidad y la supremacía masculina a ver sobre qué año en qué lugar se ha podido de mi vida luego no os voy a dejar hablar en un rato esto es un examen a principios de la historia bien, bien gracias por intentarlo en donde venga en donde descartaba Francia Francia en Cuba en Estados Unidos esto lo escribe Janet Howard me vais a poner en el acento Bated and Grated The Physical Sexual Abuse of Women que es un texto que se publica en una revista perteneciente a un grupo feminista homónimo Las Red Stockings de Estados Unidos ¿vale? ¿de qué año? perdón de 19... no se ve en más la pregunta 1981 ¿me estás acercado? me tomo bien la siguiente a ver si hay más fuerte haciendo una radiografía de nuestros espacios nos encontramos en un antifeminismo ferviente no reconocido una mezcla entre un feminismo y la igualdad impustado y la creencia de que el ghetto se salva de las actitudes de mierda que se reproducen fuera de él se cree estúpidamente que por negar la existencia de la opresión patriarcal y los roles de género se consigue que esa parte ahora muy bien ¿y dónde? ¿dónde se puede decir esto? ¿vuelve a leerlo? ¿quieres que vuelva a leer? sí vale haciendo una radiografía de nuestros espacios nos encontramos con un antifeminismo ferviente no reconocido una mezcla entre un feminismo de la igualdad impustado y la creencia de que el ghetto se salva de las actitudes de mierda que se reproducen fuera de él se cree estúpidamente que por negar la existencia de la opresión patriarcal y los roles de género se consigue que desapareza no esto pertenece a un fanzine que os podéis descargar online si os aparece si os apetece perdón ya no sé lo que digo se llama antifeminismo y agresiones de género en entornos antiautoritarios y espacios liberados ¿vale? esto lo edita Rechazo Distro y se edita en Santurchi en el 2014 Santurchi Santurchi decían tenemos que hacer que nuestros planteamientos se trabajen en el grupo porque siempre se dejan para lo último ahora mismo ningún movimiento organización social o ningún partido político que se precie hace un discurso antifeminista esta tiene ¿os suena esto que ahora mismo ningún movimiento organización social o ningún partido político que se precie hace un discurso antifeminista que es políticamente correcto hacer un discurso antifeminista ¿os 80? no esto pero gracias por el intento esto se dice en Bilbao en 2007 a lo largo de la sesión de contraste de la que os contaba antes en la investigación lo hace Irasi nombre clave que es parte del movimiento internacionalista ¿vale? y esto me sirve para para contextualizar un poco el contexto valga la redundancia la situación que estamos viviendo a día de hoy ¿no? con lo que tenemos que lidiar tenemos que lidiar con el hecho de que es políticamente incorrecto hablar de de feminismo perdón de antifeminismo es políticamente correcto incorrecto perdón no sé si lo he dicho bien antes tener ciertas actitudes y todo el mundo de alguna manera y esto lo vamos a ver más adelante un poquito más en profundidad se apunta al carro del feminismo sin que realmente haya habido un trabajo real detrás de construcción un trabajo que requiere de tiempo de esfuerzo de incomodidad que son cosas por las que bueno pues obviamente es posible es posible pasar pero que a veces resulta un poco sospechoso que se haya pasado tan rápidamente ¿no? no sé si me explico pues se lo meten en la celda sin haberlo trabajado solamente porque se coge en ese mismo pero hoy en cambio a la cenarera vuelto a la llave o este ¿eh? mira me voy a lanzar para que un poquito más adelante voy a dar el salto para explicar un poquito más ¿vale? entre los obstáculos ahora de reconocer el sexismo y la violencia dentro de los espacios de militancia uno de ellos es pensamente esta apropiación de un discurso feminista políticamente correcto ¿no? en sí apropiarse del feminismo pues quiero decir apropiarse en un discurso feminista no debería ser mal ¿no? el problema está cuando se hace a nivel discursivo y desde lo políticamente correcto ¿no? ¿cómo hemos llegado a esta situación? era otra de las cuestiones que yo me preguntaba ¿no? identificaba como cuatro factores el primer factor que yo como soy politóloga pues lo he llamado depresión política tiene que ver con el papel del feminismo y de las mujeres feministas dentro de los diferentes colectivos mixtos ¿no? esa labor de concienciación de presión ese trabajo diario ha hecho que a día de hoy el feminismo esté dentro de la agenda de las organizaciones mixtas ¿no? y eso pues es uno de los factores a tener en cuenta hay más para mí hay un factor también de innovación política ¿esto qué quiere decir? bueno pues que a día de hoy la producción teórica feminista es un elemento de prestigio y de vanguardia y tradicionalmente generalmente la izquierda ha considerado como decía un elemento de prestigio este tipo de producción intelectual ¿no? entonces ese sería como otro factor más un tercer factor sería el factor de oportunidad política que tiene que ver con los cambios en las prioridades políticas del País Vasco salimos de un periodo en el que había una represión muy fuerte sobre todo sobre ciertas organizaciones políticas y sociales en los cuales los temas prioritarios de la agenda eran otros y a día de hoy si bien esa presión no se ha eliminado del todo es verdad que ha dado pie a que se puedan introducir otro tipo de ejes temáticos de trabajo dentro de estas organizaciones y un cuarto factor es el de rentabilidad un oportunismo político que tiene que ver con nuevas posibilidades de financiación y esto se ve muy claro cuando hablamos de organizaciones que dependen de fondos públicos como pueden ser las ONGs que se apuntan a formular proyectos de género ¿no? porque está de moda porque hay líneas de financiación etcétera etcétera pero una de las participantes de los grupos en la sesión de contraste que me referencia también a una misma a un grupo de internacionalistas decía ¿sabes qué pasa en mi colectivo? que si sacamos camisetas con un rollo internacionalista pero además le metemos el tema feminista perdonadme si lo he dicho antes me estaba un poquito cansada se venden más se venden más bueno no sé si esto es un polémico ¿no? y a mí me gusta mucho una reflexión que hace hasta el aspecto manchal lo que ha habido ya desde hace muchos años lo que hice ¿no? proyecto escribir un proyecto para ser financiado pues con bueno desde el sistema público a privado también al final uno de los acápites es esto tiene otorga a nivel de igualdad de género uno un parraquito y luego otro y también a nivel de ambiente ecológico entonces el parraquito género y el parraquito ecológico era como un ensayo de religión donde vemos se lo copiaban de unos proyectos a otros sin contenido bueno sí es así bueno me gustaría compartir con vosotros una reflexión de Manchal que es una de las mujeres a las que les hacemos esta entrevista más específica digamos por su trayectoria activista y que dice los hombres no quieren perder el poder saben que deben hacer algunas cosas y hacerlas bien para ello me pongo la tapa feminista para seguir teniendo poder y aceptación social no sé si se hace consciente o inconscientemente pero para mantener su poder deben admitir ciertas cosas sin cuestionar otras de poder ¿qué os parece? ¿estáis de acuerdo? ¿estáis de acuerdo? no del todo del todo venga ¿cuata? es posible que no solamente sea para vos ponés la chapa otra vez la chapa feminista eso ahí no solamente puede ser para que tenga una aceptación social sino porque realmente como has dicho antes quiere hacer ese proceso hacia el feminismo por lo tanto tiene que acercarse y tiene que saber yo conozco un montón de chicos militantes que no sabemos identificar para el trabajo pero estoy convencida que muchos no lo harán por eso sino porque se creen el proyecto se cree en la lucha dentro de eso o sea no siempre estoy yendo a la apropiación de un discurso feminista políticamente correcto con lo cual la casuística que tú no escribes efectivamente está y es más es necesaria porque necesitamos aliadas perdón aliados en este caso pero estamos hablando de las situaciones en las cuales esto se da de forma políticamente correcta como una estrategia para seguir manteniendo el control y el poder ¿vale? son cosas diferentes no es un absoluto ¿y cómo lo diferencias? bueno acaban están viendo las cosas ¿vale? así que eres siempre tan consciente ¿no? es igual uno cree que claro no, no sí, sí, sí sí, sí pero luego no, no, no no es consciente a veces no el de lo más grave no hay ni sí, por eso ella también lo dice no sé si es consciente o inconscientemente pero bueno ¿por qué tengo yo aquí otra? mira, aquí hay otro otra, por ejemplo Paquita del Movimiento Internacionalista y Juvenil dice el discurso está muy claro es algo que se ha trabajado y en el plan teórico todas estamos más o menos de acuerdo y si hay un contexto con senso perdón porque si dices durada es igual como mal ¿no? luego en la práctica hay mucha tela hablando también del discurso políticamente correcto vale seguimos donde lo hemos dejado antes resistencia es obstáculos entre el reconocimiento del sexismo y la violencia con los colectivos sociales y políticos de izquierda para mí las resistencias son aquellas que se dan dentro de los colectivos cuando aún no ha habido un reconocimiento explícito de que se ha dado una mención de que en nuestro colectivo estamos reproduciendo las relaciones de género etcétera etcétera y los obstáculos son aquellos con los que nos vamos encontrando cuando pretendemos generar algún tipo de mecanismo de herramienta beleas en protocolo una gestión de un caso de una agresión etcétera dentro de nuestro colectivo es decir cuando ha habido un reconocimiento a nivel formal digamos o discursivo pero bueno pues como no nos ha dado tiempo todavía a trabajarlo pues se generan una serie de obstáculos el primer de ellos entre las resistencias es decir cuando no ha habido ese reconocimiento es como ya he comentado antes la negación de la reproducción del sexismo y la violencia una segunda resistencia muy importante y a tener en cuenta es el miedo a las consecuencias de dicho reconocimiento ¿qué va a pasar cuando yo bueno pues digo abiertamente que efectivamente que en mi colectivo se están reproduciendo relaciones de de poder hay discriminación o puede haber aversores ¿no? ¿qué pasa? o sea me va a desestabilizar a mí va a desestabilizar el colectivo y a dónde nos va a llevar esto ¿no? ese tipo de miedos es a los que se requieren una tercera resistencia son la naturalización de las prácticas sexistas luego vamos a ver algún ejemplo ¿vale? es decir cuando damos por por cuando no somos capaces de identificarlas porque las vemos como cosas normales ¿vale? una corta resistencia es la falsa creencia de haber superado el sexismo por parte del colectivo en la organización o la organización nosotros esto no hace falta que lo trabajemos porque algo es superazo y un quinto es la deslegitimación del feminismo ¿vale? que son lo que vamos a ver un ejemplo bueno que son las formas en las cuales se intenta hacer de menos o restar importancia el trabajo en torno a estas cuestiones dentro del colectivo y entre los obstáculos está el no disponer de los recursos necesarios o la capacidad para desarrollar mecanismos contra el sexismo la violencia realmente suelen ser cuestiones de tiempo muchas veces ¿no? a veces pues eso lo importante y lo urgente no van de la mano el no sentir la lucha y las reivindicaciones feministas como propias es decir la falta de voluntad real la falta de creer que realmente esto es importante y esto tiene que ser una prioridad para el colectivo la feracización de las luchas ¿no? cuando el feminismo es el último o la cuestión que tiene que ver con las mujeres con el género con las identidades sexuales queda relegado al último punto de la asamblea y casualidad una y otra vez no llegamos nunca a él y en las revoluciones ¿en las? en las revoluciones por ejemplo Alejandro no quiero decir también primero es el tema de la pesa económica socioeconómica luego ya llegaremos a un siguiente ya llegaremos a lo puesto igualdad pero es que luego no te llega nunca llega eso es el apropiarse de un discurso feminista políticamente correcto que ya lo hemos comentado o el apropiarse y resignificar los fundamentos ideológicos del feminismo cuando decimos cuidar es esto tío pero si yo te tengo que decir que es lo que es cuidar ¿no? lo vamos a ver con ejemplos la negación del sexismo y de la violencia dice creo que da mucho miedo y el miedo a las consecuencias de dicho reconocimiento en un extracto del grupo de discusión en el que participa Natalia dice creo que da mucho miedo hablar de que vivimos en una sociedad y en una organización violenta cuando en la muy marcha decíamos que la sociedad se sustenta en esta violencia estructural comerse eso es heavy y llevarlo al cuerpo más nosotras también pero sobre todo ellos entonces decide a alguien y para mucha gente esa organización es su vida que se trata de un monstruito violento y que tienes que apostar por desentrañar todo eso es heavy respecto a la naturalización de las prácticas sexistas ¿no? Sayo reflexiona y dice están en el cómo militamos en cómo hacemos las cosas pautas que hemos naturalizado y que pueden llegar a ser sexistas no digo que lo sean per se por ejemplo la manera en la que hablamos y nos explicamos en las asambleas reproduce el modelo hegemónico cuanto más teórica seas menos dudas presentes tu voz sea más elevada y no digas lo que voy a decir es una chorrada pero son pautas comunicativas que se ponen en valor sin embargo no todo el mundo se expresa de la misma manera y por lo tanto no se valora igual puede llegar a ser por lo tanto una práctica sexista o la falsa creencia de haber superado el sexismo por el equipo de organización Irene lo expresa de forma muy visible dice cuando lo propuse bueno pues que se trabajara el tema del feminismo en el colectivo dice alguno me dijo bueno pues si el comité es internacionalista es que también es feminista dice que decepcionante cuando ves las actitudes en el grupo y en lo personal y lo mucho por hacer que nos queda porque ya te lo he dicho no podemos acercarnos o ver o entender intentar entender las comunidades activistas como un grupo homogéneo en la que todos exactamente cumplen con las mismas características de hecho son diferentes entre sí no solamente respecto a la forma de organizarse y las estructuras como comentaba al principio sino que cada uno tiene bueno pues ha madurado respecto a este tema en un grado diferente y muy importante sobre todo a la hora de gestionar las agresiones dentro del colectivo puede haber pues eso también una heterogeneidad que nos va a hacer tener que lidiar con personas que tienen bueno pues que no son capaces aún de ver ciertas puede identificar que ciertos actos son violencia o pueden ser entendidos como tal y otras personas pues que se lo tienen más trabajado o lo que sea ¿vale? y eso genera conflicto ¿no? escuchábamos antes a... bueno me escuchabais a mí pero la voz las palabras eran de Sayoa ¿no? cuando decía joder es que tener que estar discutiendo con un colectivo de izquierdas si el baboseo es o no una agresión sexual ¿no? cuando toda la campaña de ese año decía si el baboseo no, no es no el lugar de ciertas formas etcétera ¿no? vale la desestimación del feminismo ¿qué quiero decir? cuando se está alargando mucho ¿se está haciendo muy largo? no, no ¿no? vale dice han utilizado la ortodoxia socialista ¿listo? pero lo más llamativo es que se hace un grupo juvenil no voy a decir cuál ¿no? dice han utilizado la ortodoxia socialista para decir que el feminismo ha venido a dividir a los movimientos revolucionarios a dividir las expresiones porque el movimiento feminista es interdisista etcétera etcétera y ya los obstáculos los que nos encontramos una vez pues ha habido un reconocimiento que efectivamente los colectivos se reproducen en las relaciones de poder cuando hablaba de no disponer de los recursos necesarios una capacidad para reconocer el sexismo en la violencia se ayuda bueno pues da un ejemplo dice en uno de los colectivos y la habilitan diferentes organizaciones si es una prioridad pero lo que decimos que la prioridad a los recursos es igual que sea una prioridad y que se formule como un objetivo del año y luego creo que hay una mismo entre lo ideal y la realidad lo ideal para hacer un proceso serían muchas horas muchos recursos y de las 14 horas que hemos planificado de curso al final se harán dos horas de curso y con eso nos tenemos que conformar sabiendo que es una puta mierda pero bueno creo que también se da por la jerarquía de luchas y por lo importante y lo urgente que es lo que decía yo antes muchas veces no es igual un segundo obstáculo es esto de no sentir la lucha de las reivindicaciones feministas como propias la falta de voluntad es un gran en esta ocasión la que pone el ejemplo dice en el grupo las relaciones de poder son constantes y el trabajo feminista marginal porque desde la organización se ha puesto mucho énfasis en la necesidad de trabajarlo y se hayan creado materiales soportes para que las personas se formen en nuestro grupo no había voluntad para llevar a cabo algo así en condiciones entonces una de las razones que me llevó a abandonar el colectivo fue esa lo importante es que no había voluntad y eso es tu cierto para mí la jerarquización de las luchas nos pasa también a vosotros bueno lo primero es identificarlo luego ya a partir de ahí podemos tercer obstáculo la jerarquización de las luchas dice todo lo veían desde un punto de vista marxista-leninista todo súper teórico y donde el feminismo ocupa un lugar residual en el cual la opresión de las mujeres no es el problema principal y esto también hemos hablado aunque hemos hablado en 1927 claro y es algo que por desgracia pues para el vídeo continúa pasando ¿no? y el quinto obstáculo el apropiarse y resignificar los fundamentos ideológicos del feminismo ¿esto qué significa? bueno pues Salva que forma parte de un movimiento de autogestión dice lo que se nos dice a las mujeres en el colectivo es que conquistemos los espacios que son tradicionalmente de hombres que estemos en los fijados en la hierba pero en los espacios de cuidados o están mujeres o están hombres desde su perspectiva cuidar es eso ¿no? que era el ejemplo que se ponía antes entonces con todo este panorama que hemos dibujado hasta ahora ¿en qué medida las violencias machistas y sexistas están siendo consideradas violencia política a la par que otra tipo de violencias dentro de nuestros colectivos? porque resulta que a la gente milita por ejemplo en un movimiento antimilitarista no le resulta difícil identificar como violencia política aquella que ejerce la industria armamentística en este caso en un contexto de guerra o cualquier contexto quiere decir a un ecologista no le cuesta tildar de violencia política aquella por ejemplo que generan las transnacionales ¿no? cuando se van a cargar la selva amazónica o cuando desplazan a un montón de gente para poder construir una represa para luego generar una planta hidroeléctrica etcétera etcétera y sin embargo nos cuesta un montón considerar reconocer la violencia sexista como una violencia política más ¿no? lo que decíamos antes que seguimos relegándolo al ámbito privado y es absurdo porque en realidad tenemos un sistema opresor ¿no? que genera unas relaciones de poder desiguales en este caso el heteropatriarcado tenemos una ideología emancipadora que es el feminismo tenemos una arena política que surge un poco de ir superando esa dicotomía público-privado ¿no? en los diferentes terrenos de lucha de poder que tenemos que lidiar día a día en este caso oprimidas contra opresores y tenemos una agenda política que está marcada por los diferentes colectivos feministas tampoco lo vamos a tratar como un bloco homogéneo entonces ¿qué nos está pasando? por aparte de todas las resistencias y obstáculos que hemos estado viendo hasta ahora pues nos están pasando que lo estamos haciendo muy mal no siempre cada vez hay más ejemplos positivos ¿y qué pasa como colectivo y qué pasa cuando como colectivo continuamos relegando al ámbito privado las agresiones que se dan dentro de nuestros espacios cuando no cuando desaprovechamos como decía al principio esa oportunidad de hacer política pues que estamos victimizando doblemente la realidad para empezar ¿no? porque esa mujer ha sido agredida una vez ha sido victimizada una vez por parte de su agresor y ahora resulta que lo es también por parte del colectivo ¿no? un extracto de la narrativa de uno dice molestaba el hecho de hacerlo público justamente como se veía era algo que me estaba pasando a mí con un contexto hostil se hace muy difícil avanzar en el colectivo vivíamos juntos y todo se intensifica cuando algo así sucede y queda latente se mueven los vínculos los afectos y esto genera dolor el dolor pasa a factura y tras todo lo sucedido he notado como se me apagaba el vídeo en ese momento me sentía muy pesimista y no supe ver los apoyos que tenía o incluso las oportunidades de transformación ¿no? hace que esta persona bueno pues enferme enferme seriamente y tenga que apartarse durante un tiempo ¿no? del colectivo que no es capaz de sostenerla en ese momento al menos me parece increíble que ya desde ese mundo de boboa hace 100 años teníamos este tema ¿no? el público-privado se entiende se pasa se analiza y se demite el hecho pero mira yo siempre digo que al final la dicotomía público-privado nos puede servir para para entender ciertas cosas ¿no? respecto a cómo nos construimos mujeres y hombres a qué esperas profesiones ámbitos le estamos dando más valor que a otro pero que la forma de avanzar es poner el foco de atención en las formas en las cuales se están superando se está superando esa dicotomía ¿no? y un ejemplo es para mí el ejercicio que hacen estas mujeres cuando después de haber pasado por lo que han pasado de haberlo considerado ellas mismas un asunto privado otras no otras enseguida lo identifican y lo ponen encima de la mesa han hecho esta relectura en términos políticos de todo lo que han vivido y han dicho no esto hay que ponerlo encima de la mesa hay que hacerlo público hay que hacerlo público para que no continúe sucediendo ¿no? para mí es una forma de superar esa dicotomía ¿no? con un ejemplo muy pues muy concreto ¿no? y muy práctico vale ¿cómo se expresa esta irresponsabilidad por parte de los colectivos? ¿no? hay diferentes formas porque no todo va a ser decir no lo que es una mierda de fuera no todo son formas muy no me interesa lo que me estás contando o etcétera etcétera que son formas como más negaciones más abiertas ¿no? más no no se dice abiertas negaciones más explícitas perdón bueno como decía hay diferentes formas una de ellas es esta la negación pero esta negación se puede expresar igualmente a través del silencio no pronunciándome al respecto ¿no? a través de la incapacidad o voluntad de emprender cualquier tipo de acción frente a lo que ha sucedido al considerar las agresiones como actos privados en vez de hechos frente a los cuales el colectivo ha de posicionarse puesto que como decía antes es una violencia es un tipo de violencia política a través de la minimización de lo sucedido es decir a través de bueno pues eso ir jerarquizando y poner este asunto como entre los asuntos menores ¿no? interpretando lo sucedido como un malentendido ¿eh? o cuando a pesar de ser consciente de lo sucedido no se toma medidas al respecto estas son diferentes formas de minimizar la agresión lo que ha sucedido a otras formas en las que se expresa esta irresponsabilidad cuando culpamos a la agredida por lo sucedido ¿no? a través de comentarios que buscan legitimar la agresión a través del mito de que la mujer se lo merecía o se ha buscado o se da agredida etcétera etcétera cuando acusamos a la agredida de querer romper la unidad del movimiento cuando la acusamos de escribir un discurso mujer si esto os parecería igual un poco raro pero también se da o cuando acusamos a la agredida de querer llamar la atención o buscar venganza ¿vale? está lo que dice si quieres vengan o a través de algo que se viene a llamar contraorganización ¿no? o que yo lo he llamado así y que significa por ejemplo cuando amenazamos denunciamos o chismorreamos sobre las personas que denuncian la opresión o la opresión sexista ahí estamos haciendo dos piñas estamos haciendo ese en contra de la organización cuando aislamos deslegitimamos y cuestionamos a los grupos de cuidados y a los procesos dirigidos a trabajar el sexismo dentro de la organización eso pasa mucho en el socialista y en los colectivos sociales también sí 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 o bueno en realidad es algo que pasa en cualquier esfera de la sociedad ¿no? no ya pero te lo encuentras que en ausencia ya salido dos casos no sé qué y de repente te vienen todos los pasillos contando es que esa chica no sé qué lo que había hecho y es que el tío que estás hablando de un caso que es la ostra o lo que está pasando ahí y rápidamente ocupando a la chavalita pero digo el personal de salud en esto es ¡buah! como un... queda mucho trabajo en la situación en los servicios sociales también en los servicios de salud bueno y por último cuando no participamos en reuniones o procesos que pretenden abordar lo sucedido ¿no? otra forma de 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 evadir nuestras responsabilidades como colectivo es la despolitización de la violencia bueno esto ya lo he dicho más veces no me voy a detener mucho más cuando no queremos saber lo que ha pasado cuando ponemos en cuestión la versión de la agredida o cuando bueno culpabilizamos o responsabilizamos a la agredida por lo sucedido por ejemplo Isabel dice que es una de las mujeres que comparte su narrativa su experiencia en este caso directa dice alguna compañera me ha recriminado todo aquello calificándolo como el lío que montaste me dijo mejor hubieras dejado correr el agua y no hubiéramos pasado por tantos malorollos hubieran preferido que me hubiera callado que no hubiera destapado todo aquello y haberles hecho pasar un mal rato yo esto lo he comentado varias veces al final cuando tenemos una agresión el creer al agresor el respaldar de alguna manera el ponerlos en ese grupito significa no cuestionarlos significa querer seguir manteniendo el status quo significa bueno pues adoptar de alguna manera una posición cómoda frente al que nos está pidiendo la agredida o la víctima en este caso que es que nos cuestionemos que miremos cuál es la responsabilidad de cada uno y que nos sintamos incómodos e incómodos es más fácil la posición digamos es más fácil ponerse en este caso del lado del agresor que nos invita a que no hagamos absolutamente nada a que nos creemos como estamos no sé si se entiende esto que estoy explicando o que quiero tratar ya vamos a la parte propositiva vale a mi me interesaba ver también que es lo que están haciendo los diferentes colectivos sociales para hacer frente a este tipo de situaciones es una clasificación en una tabla así como muy esquemática y la he dividido en estrategias herramientas y factores y bueno básicamente yo hablo de reflexividad de movimiento porque creo que todas estas herramientas valga la redundancia es fruto del trabajo de la reflexión de querer cambiar del aceptar que vamos a sentirnos incómodos e incómodas para generar bueno pues un grupo más sano más cohesionado y que realmente comparte una serie de ideales de políticos de justicia social a bueno pues de una forma sana real no sé cómo decir no que no tiene miedo a cuestionarse y entiende que en ese cuestionamiento pues nace un poco el propio desarrollo de ellos mismos como colectivos los colectivos se suelen como se dice se suelen fragmentar o se suelen desaparecer no tanto por motivos políticos como por motivos personales entonces si somos capaces de llevar a cabo este tipo de procesos en nuestro colectivo y salir a ellos salir a ellos va a ser mucho más difícil que terminen con nosotras vale y después de esto rápidamente voy a ser un poco breve porque no sé qué tiempo tenemos ¿me podéis decir qué tiempo tenemos? pues pa ¿cuánto tiempo? lleva hablando ¿eh? nueve menos diez nueve menos diez o sea lleva hablando vale bueno entre las estrategias ¿no? a la hora de enfrentar el sexismo y la violencia dentro de nuestros espacios pues está la denuncia ¿no? el que una compañera o un compañero pues denuncie que efectivamente se están dando ese tipo de agresiones o se está abusando de alguien o de algo vale la búsqueda de aliadas es muy importante este es otro tipo de estrategia ¿no? porque a lo mejor yo sola no me atrevo o no puedo pero si busco a esas personas que ven las cosas que yo estoy viendo pues a lo mejor me animo a denunciar o me siento más fuerte para hacerlo ¿verdad? el uso de la pedagogía muchas veces nos piden a las mujeres que seamos nosotras las que le expliquemos al sucio dicho lo que ha hecho y no hombre esto es un gasto energético ¿no? que tenemos nosotras que somos siempre las que tenemos que explicar y argumentar y pasa lo mismo por la víctima que le pedimos que argumentemos que genere un discurso que yo pueda entender etcétera cuando está en un momento de vulnerabilidad en lo que le toca es que la pidemos ¿no? un poco a las mujeres que estamos en los grupos de cuidados o que estamos en los grupos de género etcétera muchas veces se nos pide que demos una charla no tío te vas a tener que revisar tú vas a tener que hacer un trabajo ¿no? porque está bien está bien ¿no? tenemos que trabajar en equipo y habrá que explicar las cosas en algún momento dado pero pero es muy desgastante energéticamente ¿no? también para las mujeres y para los grupos de cuidados que tengan y muy cómodo por otra parte para el agresor o los agresores o el resto de chicos que comparten espacio el que te lo expliquen todo siempre ¿no? vale la confrontación directa ¿vale? hay una tía creo que pasa que hay luego una una un testimonio ¿no? que ella decía bueno esta es una tía que lleva militando la vida tiene casi 60 tacos y dice mira yo ya paso yo directamente cuando veo algo así me pongo delante del cielo y le digo tú fuera ¿no? esta puede ser otro tipo de estrategia también a la hora de 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 denunciar ¿no? no sé si es la mejor o la peor pero es una de las que sale dentro del análisis o el abandono de la participación en el colectivo o sea a mí no me respetan en este colectivo porque me tengo que quedar a ver más venir es una estrategia también de alguna manera de cuidado ¿no? mira me voy a buscar que eso es lo que hacen muchas de las mujeres albergidas me voy a buscar un sitio en el cual yo me pueda expresar políticamente y que realmente me sienta cuidada me respeten etcétera etcétera vale entre las herramientas hemos hablado de ellos la creación de grupos de cuidados o áreas de género los diagnósticos internos están muy de moda sobre todo en organizaciones más grandes que tienen una serie de de fuentes de financiación aunque muchas de las activistas que participan en los grupos de discusión advertían ¿no? dice esto de que venga alguien de fuera a hacerte un diagnóstico interno es la leche porque te están haciendo ¿no? te están haciendo el trabajo no te tienes que cuestionar nada te dan un papelito y fuera ¿no? el papel el rollo es que paracaidista ¿no? llamar a alguien de fuera para que te solucione un poco la papeleta de cara a no sé qué bueno pues esto también hay que tener cuidado y cuando realmente ¿no? y cómo utilizamos las herramientas es importante las alianzas estratégicas con el movimiento feminista fundamental para cualquier colectivo mixto ¿no? ir un poco estar atentos crear una serie de alianzas ¿no? para ver cuál puede ser el camino correcto ¿no? aunque siempre tenemos el riesgo de que de que las pidamos constantemente que nos expliquen cosas cuando somos nosotras y nosotros los que nos tenemos que poner las pilas ¿vale? los protocolos frente a las agresiones dentro y fuera del colectivo que no es lo mismo porque claro no es lo mismo crear un protocolo para cuando la agresión la ponen en antena 3 ¿eh? y nos vamos todos a concentrar donde dice la norma o el grupo feminista o hacer un protocolo para cuando las agresiones se dan dentro de nuestro colectivo es decir cuando el compañero es el agresor ¿vale? es completamente diferente y os podéis imaginar por qué o los procesos de cambio organizacional ¿no? como os decía antes pues en esta vasta heterogeneidad de colectivos de grados de concienciación de trabajos diferentes y de años de trabajo o no con el tema de género y feminista pues hay organizaciones que están llevando a cabo procesos de cambio organizacional en el cual se están cuestionando cuestiones estructurales respecto a desde como nos organizamos a que las tareas estamos dando valor el modelo de militancia etcétera etcétera ¿no? y luego los factores factores a tener en cuenta a la hora de llevar a cabo cualquiera de estos procesos ¿no? o utilizar las diferentes herramientas yo no es que me las haya inventado o que os las esté y dicen no pues tenéis que utilizar esto esto no esto es lo que se está trabajando ahora dentro del País Vasco bueno igual es en la muestra digamos que le he tomado de colectivos del País Vasco es lo que se está trabajando ¿vale? el tamaño del colectivo fundamental no es lo mismo trabajar en un colectivo en el que somos 14 personas que nos conocemos que por un lado puede haber problemas porque son relaciones muy porque hay relaciones muy muy intensas ¿no? y entonces nos cuesta nos cuesta trabajar ciertos temas nos cuesta en fin pues eso lo que decía antes ¿no? que aquí lo realmente difícil es entender que mi compañero puede ser un arresor ¿no? o es más fácil porque de alguna manera todos estamos en sintonía o todas estamos en sintonía y entonces vamos a un ritmo más o menos parecido ¿no? se pueden dar ambos casos o estar en una organización enorme en el que bueno pues hay que hacer un trabajo sistemático constante para llegar a todo el mundo ¿no? y gestionar esa heterogeneidad interna ¿no? que es el siguiente factor la heterogeneidad interna lo he explicado al principio así que no lo voy a volver a explicar creo que se entiende ¿no? lidiar con los diferentes discursos con los diferentes los diferentes grados de sensibilización y de formación respecto a las cuestiones de género dentro de nuestro colectivo las relaciones afectivas ¿vale? qué tipo de relación tengo con mis compañeros de militancia se ha habido bueno pues todas las historias ¿no? también como decía antes no solamente compartimos ideología se convierte en los movimientos sociales y los diferentes colectivos también en una forma de relacionarse socialmente y esta cuestión tiene un peso muy importante el modelo de militancia ¿no? o ¿qué modelo de militancia tengo? ¿no? ¿a qué le estoy dando valor? por ejemplo el Che Guevara un tío que siempre está en la lucha siempre está en la carretera ¿eh? hay un tío además que no tiene miedo a utilizar la fuerza si hace falta la violencia pero que al mismo tiempo pues no cuida a nadie ¿eh? y hace en fin pues lo que más o menos puede o le parece sin tener en cuenta pues otros aspectos ¿no? que también hay que poner en valor el trabajo previo en torno al feminismo y las relaciones de género fundamental ¿no? creo que se entiende perfectamente no es lo mismo un colectivo que no ha trabajado en su vida este tipo de cuestiones o un colectivo que tiene una larga trayectoria de trabajo al respecto ¿esto cómo lo soluciona? ¿vale? bueno os voy a poner solamente un par de ejemplos ¿vale? le voy a ir uno a uno dice respecto a las relaciones colectivas ha habido casos dice Yosune en los tres territorios yo aquí conozco un par de ellos y muy polémicos porque había amistades de por medio y unas resistencias impresionantes no es lo mismo decir sí hay violencia sexista o decir es que me amigo ¿vale? el modelo de militancia ¿cómo hacemos las cosas? nuestras relaciones los problemas que tenemos entre nosotras si no politizamos las relaciones y los procesos puede que esté en la agenda pero a un nivel discursivo solamente o tenemos en cuenta esto o no seremos una organización civilista cuando hablamos de agenda política es muy fácil olvidarnos de esto el modelo de militancia debe ser crítico con el capitalismo pero las cosas han empezado a cambiar un poco para sintetizar este panorama ¿no? bueno básicamente con las siguientes diapositivas lo que quería explicar un poco es cómo de alguna manera las diferentes herramientas o fases que van por las que van atravesando los colectivos tienen que ver mucho con con cierto tipo de de factores ¿no? valga la redundancia y por un lado bueno si se ve así lo podemos ver así también están aquellas acciones puntuales que no involucran a todo el colectivo ¿no? como puede ser por su tarjeta de que solamente necesito una portavocía mixta como utilizar un lenguaje inclusivo ¿no? como generar grupos de cuidados dentro de mi colectivo ¿no? y esos digamos estarían un poco en la base de esta pirámide que yo dibujaba en la diapositiva luego según vamos yendo vale como decía en esta pirámide ¿no? están estas acciones puntuales que involucran a parte del colectivo no al colectivo en su conjunto que no llegan a cuestionar de todo esas bueno por relaciones interpersonales que existen ¿no? dentro de este espacio etcétera etcétera y luego vamos viendo cada vez más bueno pues acciones que involucran todo el colectivo que cuestionan las relaciones interpersonales que las han politizado que cuestionan el modelo de militancia y que bueno pues han conseguido que haya un compromiso por parte de todas esas personas que integran ese colectivo para trabajar el sexismo en la violencia cuestionarse etcétera etcétera ¿no? y generalmente este tipo de colectivos que están en una pirámide pero podría haber sido otro tipo de representación son colectivos que como decíamos antes pues han hecho un trabajo previo o han hecho un trabajo previo han entendido que tienen que politizar como decía sus relaciones y que tienen que mirarse hacia adentro ¿no? y que si esto significa sentirse incómodos e incómodas pues que están dispuestos ¿no? a hacer un buen un buen ¡qué